Voy a arrancar hablando de noche y madrugada, y atiendan estas imágenes. Un taxi, mira dónde quedó. Por Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Vamos a indicar. Estoy hablando de la avenida Los Eucaliptos, que se llama en el barrio Las Garzas de San Antonio. El barrio Las Garzas. Y prácticamente en el cauce del arroyo, casi, 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 casi. Resulta que, para arrancar, para entender cómo viene la cuestión, uno yendo de Villa Elisa hacia San Antonio, por la avenida Bompolesky, hay un puente en construcción, o sea, en reparación, mejor dicho, ¿verdad? Antes de alcanzar San Antonio. Entonces, obligadamente hay un desvío para todos los que van. Y ese desvío nos conduce por la avenida Los Eucaliptos. Esa avenida oscura, falta de iluminación. Esa avenida termina como un cuello de botella con un puente angosto. Te vas tranquilamente por la doble avenida y te encontrás finito antes de alcanzar el puente. Y eso fue lo que pasó con el conductor de este taxi que iba de Lambaré, es de Lambaré, no es de poblador de la zona. Eso fue lo que él no vio entonces. Él no vio, no observó y pasó de largo, tumbó su taxi. Sí, felizmente él salió ileso, pero las pérdidas económicas son cuantiosas para este taxista que tiene que reparar su vehículo porque es su elemento de trabajo. Como él dijo, va a tener pérdidas, todo lo que tenga que ver. Y no hay a quién reclamar. ¿Sí? No hay a quién reclamar. No hay a quién reclamar. Ahí está el taxista, ¿verdad? Ahí recostado, aguardando que llegue la grúa para poder sacar su vehículo. Pide a las autoridades señalización e iluminación. Nada de señalización y mucho menos de iluminación antes de alcanzar el puente. Nosotros hicimos el recorrido y lo que vemos es la luz de la cámara, ¿verdad? Por eso si no hubiera sido, o sea, es un lugar, pero muy, muy oscuro. Termina más o menos, la doble avenida, si uno continúa, lógico, va a ir directamente al cauce del arroyo porque termina más o menos en una especie de cuello de botella. Por eso probablemente no vio, no observó y se fue y tumbó allí antes de alcanzar el puente. Felizmente no cayó en el cauce del agua. De lo contrario puede ser un ahogamiento también si uno no sale rápido del vehículo. No, él la sacó barata. Sí, la sacó barata por eso, porque puede ahogarse si es que no sale rápido del vehículo porque había agua, hay un cauce, es un arroyo, el arroyo Guasú se llama el que cruza la ciudad de San Antonio. Juan Manuel Corrales, el taxista, nos relata este percance. Ahí no vi, o sea, por la oscuridad y todo eso ya, ya ve, me caí en el barranco. Sí, ¿tenías con pasajeros? No, sin pasajeros. ¿Sin pasajeros? Sí, así. ¿Tenía alta velocidad o no? No, despacio. Si no, probablemente llegaba en el arroyo. Sí, ¿verdad? Lo lógico. ¿Conoces este lugar o no? No, o sea, no suelo venir mucho. Vengo así pocas veces ahora, pero ahora me tocó justo en la oscuridad y ya, cuando llegué ya vi, o sea, ya, ahí recién alcancé a ver. Prácticamente la parte frontal y eso ya se fundió. Se fundió, ¿verdad? Sí, parrilla, faro. ¿Quién sabe cómo va a estar la parte del motor también? Del motor también, sí. ¿Verdad? No, lo que te preguntaba por este tema de la pandemia, conseguir trabajo y te quedas sin elementos, ¿no? También, también. Vamos a ver qué hacemos. Ahora el primer paso, el tema de la grúa. Vamos a ver cuánto no, no me cuesta. ¿Qué le decían las autoridades, por ejemplo? Y que pongan alumbrado y el tema de los letreros y eso. Sí. ¿Qué le decían las botellas de la grúa? Sí, ¿verdad? Cuando venís se va a chicar, ¿no?